Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade Que el luto llévenlo dentro, tenido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con una banda tocando Canten o lloren muchachos, que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada De aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Ponen la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Punten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Dos quedos más cercanos de llorar, ya el que muere ya no Unterschiede Un 2030 Gracias.